Con relación a la discriminación y estigmatización, la CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afroperuanas en el Congreso de la República, la falta de desarrollo e inversión social en las provincias apartadas de la capital y, en general, la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las personas indígenas y campesinas, además de encontrarse en mayor proporción en situaciones de pobreza y desempleo, también tienen dificultades de acceso a derechos básicos como educación y salud. Por otra parte, los pueblos étnicos y campesinos en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las distintas industrias extractivas, que han impulsado una parte del crecimiento económico del país, pero que sus beneficios no se reflejan en el bienestar de esta población ni en la infraestructura pública de las provincias. La Defensoría del Pueblo ha revelado, de los 211 conflictos sociales activos en septiembre de 2022, 136 son motivados por causas socioambientales, vinculadas en el 67% de los casos con actividades mineras que afectan territorios, ríos y reservas naturales del país. Esta distribución de costos y beneficios es una de las dimensiones que también alimenta la conflictividad social en el país. En este sentido, en el análisis de la Comisión, es necesario un mayor acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en condiciones de igualdad a las personas indígenas, afroperuanas, campesinas y habitantes de las provincias del país, mediante la articulación de políticas públicas sostenidas con el enfoque y cobertura suficiente para el bienestar integral de todas las personas. Adicionalmente, se ha constatado un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas, como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo y adversidad con su trabajo cotidiano. Gracias por ver el video.